Apocalipsis, con chupete, con furia bebé. Bueno, es la cortina del espacio, quien volando, como tanta gente que fue enviada al espacio, pero vuelve con sapiencia, y sobre todo vuelve picante, como siempre, nuestro querido astromostra. ¿Cómo estás? ¡Bendiciones! ¿Se escucha bien? Se escucha bárbaro, Astro. ¿Cómo estás, Vince? ¿Todo bien? Muy bien. He mandado a mucha gente a que escuche tu columna del lunes pasado, porque realmente has tirado de baja pilares con los que la gente sostenía su vida. Por suerte. Así que, bienvenido, un placer. Bueno, ¿saben qué? Lo lindo de tener un espacio en los medios y todo eso, es poder cerrarle el orto a la gente. Así que la columna de hoy está dedicada a cerrarle el orto a alguien que me quiso cerrarle el orto a mí en los comentarios de la columna pasada. ¡Qué lindo! Lo voy a citar así como por arriba, lo voy a citar así como por arriba, y gracias a esa pregunta que me trató de cerrar el orto, surgió toda esta investigación que hice y la voy a compartir rápidamente, que son en realidad dos recomendaciones de dos documentales. Pero bueno, quería hablar de este tema porque me parecía súper importante y más o menos el comentario decía ¿Cómo vas a decir que mesmerizar es hipnotizar a una gallina? La verdad, eso es un chat, bla, 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 bla. Bueno, y un poco tiene razón, porque dije que mesmerizar es hipnotizar a una gallina y la verdad que fui muy injusto. ¿Y qué es mesmerizar? Empecemos por ahí. Bueno, en la columna pasada estuvimos hablando de esta idea de la mente sobre el cuerpo y que tu mente puede sanar tu cuerpo y toda una hipótesis muy siglo XVIII, siglo XVII, unas hipótesis muy antiguas, si escuchan a columna pasada, hacemos toda la revisión, la idea era informarse sobre eso, no sé si es bueno, es malo, es blanco, es verde, no tengo idea, pero había que informarse de dónde venían estas cosas para poder identificarlas. Y mencioné, pero no era el centro de la columna, el mesmerize. Mesmerize, ¿por qué es una cerrada de oro todo esto? Porque esta persona lo que no sabe es que Franz Mesmer, el que inventa el mesmerize, de donde sale Mesmer, de su apellido sale, es un astrólogo de astrología médica totalmente clásico que cuando te formás como astrólogo, obvio que lo lees. O sea, yo soy astrólogo, gente, obviamente que leía Franz Mesmer, obviamente que sé perfecto de dónde sacó las cosas que dice, y de dónde poronga sale. No, no, estás enojadísimo, Astro. Ah, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me voy a poner mucho porque estoy nervioso. Está muy Furia bebé, me gusta. Entonces, lo que pasa con esto del mesmer, es que claro, muchos conocemos la palabra mesmerize, la mayoría de la gente lo conoce, los nerds lo conocen, porque es lo que le hacen los vampiros a la gente en los videojuegos. Ajá. Lo que los vampiros le hacen a la gente en los videojuegos. ¿Vieron cuando tipo viene un vampiro en el videojuego y te hipnotiza con los ojos, te mira a los ojos profundos y de pronto todavía no te convirtió en vampira, pero te manda una orden y vos hacés lo que el tipo dice? Sí, de hecho, la palabra en inglés mesmerize es como medio, tiene como un dejo de, no tiene traducción exacta, pero como de enamorado, de fascinado, ¿no? Claro, claro. A mí vos escuchando, I was mesmerized, es como estaba como que eso, como entre paralizada y fascinada. Deslumbrado, quedé deslumbrado. Deslumbrado. O encantado, quedé como encantada. Encantado, total. Pero viene del apellido de Franz Mesmer, que era un médico muy experimental del siglo XVII. La fecha estaba todavía. Del siglo XVIII y XIX, del 1700, que estaba experimentando, cuando se estaba investigando la conducción magnética y la conducción, las formas de conducción de la, no la electricidad, pero del magnetismo en general, él sostiene que el ser humano también tiene su propio componente magnético, de alguna manera. Así como, no sé, los imanes y los metales tienen una relación, el ser humano tiene un éter, tiene un éter, nuestra materia humana tiene alguna forma de éter, alguna forma de material que podría ser dominado. Se obsesiona con esto y desarrolla toda una terapia que sería como una especie de teoría de los humores en el cuerpo para sanar personas a través de diferentes conexiones grupales que hacía del cuerpo humano o de la voluntad por sobre el otro. Y es, después de todo, y además también como soy fanático del psicoanálisis y estudié un montón, obviamente que también a Mesmer se lo estudia por esto, es el origen de la hipnosis moderna. El chabón experimentando todo ese tipo de cosas, ese tipo de sugestiones y ese tipo de cosas que hace en personas y en animales, lo que se llamaría, en ese momento, que es un nombre que no existe, obvio, es algo que no existe, se llama magnetismo vegetal, inventó la hipnosis, descubrió la hipnosis que nosotros conocemos. Eso con Franz Anton Mesmer, así que lo vamos a dejar ahí, las fechas estaban bien, todo lo demás que dije estaba bien y la gente jugaba a hipnotizar gallinas y a hipnotizar perros. Lo Cerré hizo eso, era recultural, era obvio que iban a hacer eso. No tenían internet, no tenían Instagram, no tenían a Laurita Fernández para divertirse comiéndole el cuero a Laurita Fernández, jugaban a hipnotizar perros. Sí, sí, se hacía, se hizo y se va a seguir haciendo seguramente. Sí, lamentablemente. Bueno, entonces... Es tan gastro enojado. Entonces... ¡Qué bárbaro! Ahí yo me di cuenta que lo que está pasando tal vez es que, y esta es mi pregunta, la pregunta con la que quiero llevar adelante esta columna, ¿los influencers nos están hipnotizando? Absolutamente. ¿Vos sabés que sí? Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Bueno, ¿qué significa la hipnosis? La hipnosis viene del término hypnos, es un término griego que quiere decir por debajo de la conciencia, por debajo de lo consciente, del despertar, y fue un nombre además que se le dio al hijo de la noche y de la oscuridad de Nix y del otro, del padre, del dios, por decirlo de alguna manera, de lo que habita dentro de los ojos cerrados de una persona cuando duerme, ¿sí? Ese mundo que se abría, los antiguos lo llamaron hypnos, estaba regulado por este dios, por este, sí, cuando uno habla de un dios griego de la Grecia Antigua, en realidad, un dios es como un concepto, como un tema, como algo que está en todos lados y que está como puesto de esa forma, hypnos era este personaje que te llevaba a su reino, y de ahí surge el término hypnosis que es cultivado especialmente a fines del siglo XIX, casi 200 años, casi 100 años después de la muerte de Mesmer, 100 años después fue cultivado sobre fines del siglo XIX de diferentes maneras, no solo como atracción de feria, porque había una parte muy lúdica de atracciones de feria con hipnotistas que trabajaban de esa manera, con magos e hipnotistas que trabajaban de esa manera, en carros ambulantes por ahí, me imagino a Bimbo en uno de esos carros en el siglo XVIII, en el siglo XIX, hipnotizando gente por ahí, me la súper imagino, y que también llegó a la medicina, que nadie nació en la medicina, entonces también se cultivó en la medicina, especialmente en lo que va a ser el colegio, lo que es el colegio, el hospital colegio Salpetré, el Salpetré, es un colegio, hospital inmenso que hay en Francia, el Salpetré tuvo un médico muy, muy, muy famoso que tuvo muchísimos, muy buenos resultados y que trabajó sobre la modernización de la psiquiatría y la modernización de los estudios en general, que va a ser además una influencia total para Freud, que es el señor Charcot, el señor Charcot tenía toda una técnica de trabajo sobre lo que fue el fenómeno de las histéricas, que fue un fenómeno histórico que ocurrió del cuerpo médico trabajando sobre las mujeres, sobre una patologización de los cuerpos de las mujeres a partir de lo que es este cuadro inventado que sería la histeria, que tenía un montón de cosas en particular y entre ellas un gran componente de patriarcado. Y toda la la operatoria alrededor de las histéricas y de los ataques que tenían y de las cosas que les pasaban se resolvían, especialmente tenía muy buenos resultados el señor Charcot. El señor Charcot se escribe, si lo buscan. Hay un famoso cuadro, no sé si lo conocen al cuadro, seguramente lo vieron alguna vez, que es Charcot en Salpetrier que es una mina que está como inclinada con los ojos así como espantados y Charcot tiene un palo y algo la está hipnotizando y hay tipo 60 chabones tomando nota como en un salón de un hospital. ¿Lo conocen ese cuadro? No, ¿es muy famoso? Es mega famoso. Poné Charcot en Salpetrier. Charcot Charcot, Salpetrier y Tabló. Bueno, es más, es el segundo resultado. Y él está como explicando y la mina está como desvanecida en los brazos del chabón, en los brazos de los chabones. Es como los hombres me explican cosas. Es un meme de los hombres me explican cosas. No, igual creo que no lo conocía, ¿sabés? Es mega conocido, es mega conocido. Bueno, parece que soy una disculpa. La verdad que eso es una bruta. La verdad que sí. Y bueno, no voy a mentir, sí. Bueno, y ese viejo que está ahí parado es Charcot. Bueno, en una pasantía Freud lo conoce a Charcot cuando era muy pendejo y 10 años después cuando fundé el psicoanálisis muchos de los experimentos para fundar el psicoanálisis están en lo que aprendió de lo que pasaba ahí. Por supuesto que siempre se lo porque es un método muy experimental hipnotizar al paciente para tratar de curarlo siempre se lo puso muy en duda el tema de la hipnosis no solo por la hipnosis como un método no confiable como un método realmente no confiable pero sino principalmente como el tema de la teatralidad de que era como muy teatral pero Freud llevó adelante muchísimos experimentos antes de llegar al psicoanálisis el psicoanálisis como técnica es solamente charlar charlar de una manera donde las preguntas y el pensamiento del analista trabaja por asociación libre y de alguna manera por esas asociaciones libres esos rebotes desactiva cositas que nosotros no sabíamos que teníamos ahí y se piensa que ahí se destraban cosas del inconsciente para fobias y traumas en general o para elaborar algunos miedos en general del sujeto como terapéutica pero la gente siguió adelante con el hipnotismo incluso cuando ya estuvo desbarrancado de toda cientificidad del siglo XX siguió adelante y siguió sosteniendo la hipótesis de que curaba y parte de esa hipótesis de que la hipnosis cura es la que sigue a lo que va a ser conocido como la programación neurolingüística el PNL que esto seguro lo escucharon nombrar si, si, si pero no somos tan brutas muchísimos pero porque yo tenía una tía que hacía PNL y ya era sospechoso en esa época ya era que uno dice really hace PNL hace PNL mucho PNL totalmente vos lo escuchas vos que es tipo nada que ver y hace esto las siglas ya son sospechosas vos sabés que significan no a ver para lo voy a buscar programación neurolingüística eso programación neurolingüística pero al final termina siendo gente que te habla raro para meterte para meterte en una secta o no claro entonces entre los años 30 en realidad más o menos entre los años sí entre los años 30 y los años 70 hubo un caldo de cultivo muy 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 importante de una hipótesis muy importante en el mundo del marketing y los medios de comunicación que además es la era del fascismo también este tramo histórico en el que estoy hablando que es cuando Freud viaja a Estados Unidos y los estadounidenses no solo bueno hay una hermosa anécdota en las cartas de Freud donde ellos bueno está yendo con todos sus discípulos está yendo con Jung está yendo con viste que están yendo todos como en un barquito como Estados Unidos qué pesados cómo estarían cómo estarían en ese barco le vamos a mostrar lo que lo que venimos trabajando acá en Viena nosotros estamos acá con el psicoanálisis ya tenemos más de 20 años muchos libros metidos acá en el medio y estamos llegando acá al tema de Estados Unidos y en una carta dice como que él sospechaba que no sabían los yanquis con qué se iban a encontrar y él dice le estamos llevando la peste dice Freud que es una hermosa como que le estamos llevando el inconsciente le estamos llevando todo este problema que tenemos nosotros acá en Europa y en este lugar virgen de todos estos problemas y ahí empieza a surgir esta idea de ser usado para las masas inmediatamente en Estados Unidos pega mucho este tema del interés porque en realidad no solo lo ven como algo para destrabar al individuo sino que lo ven para algo para activar al individuo y comienza lo que es la psicología de masas el psychology el crowd psychology y ahí o la psicología social y ahí comienzan esos estudios de psicología social para trabajar sobre lo que lo que es la manipulación la manipulación de masas y la sugestión de masas para esto esta es la primera recomendación que quiero hacer quiero recomendarles un documental que se llama The Century of the Self el siglo del individualismo o el siglo del yo es un documental del 2002 de Adam Curtis y la primera parte les voy a explicar como a través de los conocimientos de Freud unas campañas de marketing instalan el tabaquismo en las mujeres como el tabaco estaba perdiendo popularidad en los varones tienen que ganarse un nuevo mercado e inventan que el tabaco te va a liberar y que vas a ser una mujer independiente y que te vas a ver fina te vas a ver cool y con inventar eso inventan un nuevo sujeto de consumo que son las mujeres fumando Sí, muy interesante les recomiendo es bastante básico pero está bueno justamente se llama Historia Nivel 1 sobre determinadas cosas y después hay un otro documental que es sobre tipo los objetos de consumo que nos matan desde Pucho como ahora son los vapeadores hasta muebles de Ikea que se caen arriba de niños Me encanta bueno todo eso va a llevar en ese periodo a lo que es el Psychological Warfare o las Sci-War o las Sci-Ops que son los programas esto no hay que confundirlo con la hipnosis pero tiene fundamentos de hipnosis y de su gestión colectiva que son los que van a llevar por ejemplo las propagandas de los gobiernos los grupos organizados diferentes milicias y diferentes cosas que se fueron llevadas adelante de alguna manera como para sugestionar la mente de las personas y llevarlos adelante en ese tipo de reacción la programación neurolingüística recauda 40 años de todo eso y a través de un principio que es cuestionable que es la palabra sobre el cuerpo la palabra jerarquizada por sobre el cuerpo como si estuviera separado el cuerpo de la mente la mente está dentro del cerebro el cerebro va dentro del cuerpo todo lo mismo todo ese justamente ese binarismo aplicado a todo como el cuerpo va por un lado la cabeza las emociones van por otro basta y como si por supuesto el PNL está desacreditado como una pseudociencia como ya sabemos como un montón de cosas y en ese mismo trabajo la parte que me importa de lo que quiero destacar es que si bien esto fue pensado en los 70s como un método de individuo radical que puede reconstruir su vida y hacer un montón de cosas geniales lo que nos enseña Devao y Sedius sobre lo que hizo la secta Nexium y lo que hacía justamente Nancy Salzman que usaba PNL para convencer a la gente es que la ética del PNLista y del hipnotista depende de que te toque uno bueno porque no tiene un programa ético en sí mismo y no sé para qué te quiero sugestionar no sé si no te quiero sugestionar hablándote todo suave y bien claro de esta manera de alguna forma que me compren mis como Molina Pico de hecho sea de paso bueno Molina Pico te duerme te va sugestionando y te va entrando Molina Pico es medio hot también decilo no bueno están todas en una secta ya de Molina Pico no no pero a mí a mí me dio mucho rechazo pero hay una búsqueda de de encantar y calentar y sí pero es el PNL y la hipnosis hay un PNL hay un PNL hay un PNL hay un PNL no sabemos si también por supuesto en ese mismo sentido pienso por ejemplo todos los influencers que nos hablan de esa manera y que se van volviendo como una especie como de no sé como de falopa y como de ribot de insta de insta ribotril como un insta ribotril que no sé para dónde nos están llevando ustedes vieron el descargo que hizo IN después de de que la cancelaron y la controversia que tuvo no el descargo que hizo fue desprendiendo todo lo que dijo y blanqueando que estaba hablando de biodiscodificación que no lo había dicho en la story yo le saqué la ficha y a la noche recién lo dijo al otro día recién dijo que estaba hablando de eso que no en este programa se le sacó la ficha no pero no en la historia de la pileta dice biodiscodificación no lo dice lo dice ahora me dice muchas horas después lo dijo no no lo dijo no lo dijo no lo dijo bueno capaz fue que lo hablamos acá mucho y nos confundió lo hablamos acá y justamente en la misma línea de lo que se está sugestionando y de cómo te están como convenciendo y como ribotrilizando y metiéndote toda esa sugestión y toda esa cosa aspiracional fatal justamente lo que está lo que está trabajando ahí está trabajando un lenguaje muy medido si ustedes escuchan la defensa de cómo la hizo a la defensa está eligiendo las palabras está poniéndolas de una manera en un orden con una cadencia en una sugestión que yo no sé si no me están hipnotizando no sé si para comprar una no sé una maquinita para sacarme maquillaje o para o para meterme en no sé en su curso de Henry Corvero no sé que por una está queriendo vender no lo sé pero que hay una sugestión no me queda ninguna duda y si esa sugestión ya dejó de ser una sugestión de masas que necesita que estés relajado que necesita que te metan el mensaje no sé inconscientemente subconscientemente y ya es directamente una sugestión todo el tiempo en tu celular y si está pasando eso bueno sin dudas sin dudas está pasando el punto está pasando por eso es importante a quien seguís y que elegís consumir y no tolerar cosas que te hagan mal y por ahí hay gente que te hace mal con cosas que no lo están pensadas para hacerte mal y a vos te afectan es un consumo más que hay que controlar mira lo último que quería recomendar de este tema como para porque la verdad que pensé que la hipótesis era no y la verdad que durante el día mientras estuve pensando cada vez la hipótesis es sí que es obvio que hay un montón de técnicas sugestivas y retóricas que están metiendo productos y que están metiendo cosas de alguna manera en cómo hablan en cómo dicen no me la saca nadie esta paranoia ahora no me la saca nadie hipernormalización es un documental del 2016 de Adam Curtis que me parece que es un cra total que salió por la BBC que es un cra total y que justamente es el creador de Century of the Self 14 años después vuelve a sacar un documental que es el de hipernormalización que revisa todos los medios de su gestión y toda la forma de su gestión que se van llevando adelante para de alguna manera como anular la idea de poder como si de alguna manera esto fuese creando como profecías autocumplidas que anulan la idea de poder y hay como una especie como de de marionetero manejando los títeres a a Piacere la verdad que está buenísimo la verdad que está es fácil de encontrar ese documental si está gratis en Youtube y tiene subtítulos perfecto está buenísimo y retoma de donde dejó el siglo del individualismo el century of the self retoma porque es todo post 70's se van a encontrar con cosas cada vez más contemporáneas o sea hace un poco de los 70's pero va avanzando va avanzando y las cosas como las plantean la verdad que son increíbles hipernormalización es un documental de la BSL está todo gratis en Youtube el siglo del individualismo y hipernormalización de Adam Curtis los dos son buenísimos y bueno nada eso les quería decir así que chiquis no sé qué onda no sé qué onda pero esta paranoia no me la van a sacar esto es lo que quiero decir es mía es tuya esta paranoia es tuya basta de malos 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 ya basta de malos 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 ya basta de malos ya Gracias por ver el video